R.L.B. La Voz de Venezuela presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo, desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló Presidente, moderado por Freddy Barsán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OCI. Aló Presidente, con señal libre para todas las emisoras del país. Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional en todo el país. Hoy, domingo 29 de agosto, damos inicio al programa número 12 de Aló Presidente. Este es el primer programa radial en el mundo donde un jefe de Estado conduce su propio espacio de opinión y participación popular. Nos acompañan en el estudio el general Rafael Martínez Morales, jefe de la Casa Militar, el comandante Clíber Alcalá, también integrante de la Casa Militar, nuestro director del periódico, el correo del presidente, profesor Juan Barreto, el jefe de prensa del Palacio de Miraflores, licenciado Martín Pacheco, y el capitán Carlos Aguilera. Buenos días, presidente Hugo Chávez Frías. Buenos días, hermanos, buenos días a toda la gente de Venezuela. Hola, hombres, mujeres y niños de esta tierra, de esta tierra hermosa, grande y noble, esta tierra de Bolívar, esta tierra de un pueblo que ha dado demostraciones hermosas de solidaridad, de afecto, de lucha y sobre todo de un gran juicio, de un gran amor por sí mismo, de una gran dignidad. Un saludo a todos ustedes, lleno de júbilo, lleno de alegría, este domingo 29 de agosto, está terminando el mes de agosto de 1999. ¿Cómo ha caminado este año? Este año será para la historia, para la historia grande de Venezuela. El programa número 12 de Aló, presidente. Mi saludo a Teresita Maniglia, como todos los domingos, siempre en batalla, y todo su equipo de Radio Nacional de Venezuela. Queridos compatriotas, pues bastantes temas tenemos para comenzar los comentarios de esta semana. En primer lugar, debemos ratificar nuestro apoyo, rotundo apoyo, nuestro incondicional apoyo a la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Desde hace bastante tiempo venimos señalándolo. Ese es el único camino pacífico, democrático que tenemos para salir de esta terrible situación a la que nos trajeron 40 años de gobiernos adecos y copellanos que sencilla y llanamente, como lo hemos dicho mil veces, destrozaron a Venezuela. Y esa palabra es exactamente, esa palabra refleja exactamente lo que hicieron aquí los gobiernos adecos, copellanos, con el apoyo de sus cúpulas durante 40 largos y negros años. Hermanos, destrozaron a nuestra patria. Ahora que nosotros estamos comenzando, unidos con nuestra raigambre histórica, con nuestra pasión por la patria, unidos todos los venezolanos honestos, unidos todos los venezolanos de buena voluntad, estamos rehaciendo el país, estamos comenzando a reconstruir lo que destrozaron en lo político, en lo social, en lo ético, en lo humano. Pues ahora, un grupito de pendencieros, que son los mismos que acabaron con el país, pretenden saltarse a la torera el respeto a la opinión pública, pretenden irrespetar la soberanísima asamblea constituyente para tratar de detener o de perturbar lo que es indetenible y lo que es imperturbable. La revolución bolivariana, la revolución popular, pacífica y democrática, que de las manos y del corazón del pueblo venezolano, está naciendo por todas partes, está creciendo por todas partes, y lleva en alto las banderas de la Venezuela digna, próspera, hermosa y grande del futuro. Yo debo denunciar, como lo hice en días pasados, en su momento, en el momento oportuno, el plan que las cúpulas podridas de Acción Democrática y sus aliados de siempre están diseñando y poniendo en marcha para tratar de generar caos, para tratar de generar una perturbación, para tratar de generar hechos de violencia y tratar de manchar, de oscurecer el día que está amaneciendo, para tratar de lanzar imágenes al mundo nefastas y tratar de seguir engañando, pero no, que va, la mentira tiene piernas cortas, la verdad se impone por encima de todo, es muy difícil engañar a tanta gente durante tanto tiempo, y esos cabilleros y patoteros que se hicieron presente en la sede de la soberanísima asamblea constituyente, tienen 40, 50 años engañando a los venezolanos, ya no van a poder seguirlos engañando, tienen 50 años llenando de violencia las calles de Venezuela, asesinando, masacrando, quitándole al pueblo sus más caros anhelos, sus más básicos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, destrozando a Venezuela, pero les llegó la hora de irse, claro que no quieren irse, se aferraron, esas cúpulas podridas y corruptas se aferraron al poder, y pretenden seguir aferrados, pero ya no, ya no pueden, sencillamente, y no porque lo diga el presidente Hugo Chávez, sino porque lo dice el pueblo venezolano, no quieren aceptar su derrota, no quieren aceptar que les llegó el fin, no quieren aceptar que llegó la hora de la Venezuela nueva, pues van a tener que aceptarlo, yo, a nombre de millones de seres humanos, y hago un llamado a todos los hombres, y a todas las mujeres honestas de Venezuela, a defender la dignidad de toda esta patria nuestra, y a plantarnos en defensa de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, esa soberanísima Asamblea, está precisamente, debatiendo, en profundidad, el destino de Venezuela, la Asamblea Constituyente, no está allí, para defender a Chávez, ni para decidir sobre, el gobierno que estamos dirigiendo, ni para decidir sobre, el futuro, o los futuros 4, 5, o 10 años de Venezuela, y la no, es mucho más grave lo que está en juego, es mucho más profundo lo que está en juego, es mucho más importante lo que está en juego, allí en la Asamblea Constituyente, se está debatiendo, el próximo siglo, de esas deliberaciones, de lo que allí salga, de la nueva constitución, y de las acciones que tome, soberanamente, democráticamente, la Asamblea Constituyente, dependerá, la vida, incluso, de los que aún no han nacido, de los que están naciendo hoy, de los que están viendo la luz, hoy, por primera vez, de los que nacerán mañana, de los que nacerán dentro de un año, de los que nacerán dentro de 10 años, se está debatiendo, el próximo siglo venezolano, por eso, no podemos permitir, nosotros, los venezolanos, conscientes de lo que está pasando, que cuatro patoteros de esquina, vengan, a tratar de sabotear, alterar el orden, alterar este proceso hermoso, que en los últimos seis meses, se ha venido desarrollando en Venezuela, después del referéndum, el decreto de convocatoria, del 2 de febrero, el referéndum del 25 de abril, las elecciones constituyentes, del 25 de julio, la instalación, con un júbilo popular, Venezuela está de júbilo, cuando se instaló, la soberana asamblea constituyente, el pasado 3 de agosto, y estos compatriotas, no tienen ni siquiera un mes, trabajando, ya han hecho cuantas cosas, en menos de un mes, fíjense ustedes, para poner un solo ejemplo, que la comisión de justicia, que designó la asamblea nacional constituyente, en la cual incluso está, un miembro de la Corte Suprema de Justicia, colaborando, con esa comisión, que dirige el doctor Manuel Quijada, en apenas, menos de una semana, ya ha tomado, una serie de acciones, que en muchísimos años, no se habían tomado, comenzaron ya, a investigar, un grupo bastante numeroso, de jueces corruptos, señalados, de corrupción, o de amparar la corrupción, de tener, sospechosas relaciones, con narcotraficantes, aquí nadie, se había atrevido a hacer eso, solo ahora, la soberana asamblea, lo está haciendo, a través de esta comisión de justicia, para poner un solo ejemplo, pues la asamblea, está en su derecho, porque para algo, es originaria, para algo es soberana, y para algo la elegimos, ustedes saben, la respuesta, o la pregunta, la primera pregunta, del referéndum, está, claramente expresada, y fue, claramente respondida, por más de un 90%, positivamente, de los votantes, autoriza usted, o convoca usted, fue la pregunta, que se le hizo al pueblo, el 25 de abril, convoca usted, una asamblea nacional, constituyente, para que, reestructure el estado, o transforme el estado, y haga un nuevo ordenamiento, jurídico, así que, para eso elegimos, la asamblea constituyente, primero, para transformar el estado, de cosas que existe, y segundo, para hacer un nuevo ordenamiento, jurídico, es decir, una nueva constitución nacional, para las dos cosas, hemos elegido, una asamblea nacional, constituyente, y la asamblea, está en la obligación, de cumplir, con el mandato del pueblo, y lo que está haciendo, la asamblea, es cumplir, con ese mandato popular, reorganizando, los poderes públicos, para facilitar, su propio trabajo, de elaboración, constitucional, y para facilitar, la transición, hacia un nuevo, orden político, hacia un nuevo, orden jurídico, y esa es la decisión, o esas son, básicamente, las decisiones, que ha tomado, la asamblea constituyente, y fíjense ustedes, ah, me trajeron café, ¿qué tal Juan, cómo está ese café? Muy bien, muy bien, muy bien, de verdad, fíjense ustedes, sabrosito el café, y ojalá que todos, los hogares venezolanos, pues estén, a esta hora también, degustando, un sabroso café, miren, compatriotas, para recordarle, a los patoteros, de acción democrática, porque no hay otra forma, de llamarlo, ya lo que quedan, son cuatro patoteros, Carlos, bienvenido, Carlos Benatio, buenos días, buenos días hermanos, bienvenido, esta juventud, que se levanta trabajando, mira, no podemos llamarlos, de otra manera, cuatro patoteros, traídos, de cuatro esquinas, con un plan, dirigido, además, el partido de acción democrática, está expirando, y ahí están, cuatro o cinco moribundos, peleando, por un liderazgo, que ya no, ya no tienen, ni tendrán, pues esa pelea, entre ellos mismos, ahí están, en la calle, el pueblo los ha visto, por las cámaras de televisión, y los ha oído, cuatro patoteros, hay que recordarle, a esos cuatro patoteros, que es lo que queda, de acción democrática, que en 1946, y esto es historia patria, cuando, acción democrática, era igualmente, un partido minoritario, organizó, un golpe de estado, contra uno de los gobernantes, más demócratas, que ha pasado, por la historia venezolana, me refiero, al general, Isaías Medina Angarita, el 18 de octubre, de 1945, le dieron, un golpe de estado, dirigido, por Rómulo Betancur, el llamado, padre de la democracia, padre de esta bestia, que llamaron democracia, que se está muriendo, gracias, a Dios, y a la historia, pues le dieron, un golpe de estado, injustificado, jamás, jamás, esas gavillas, adecas, podrán justificar, el golpe de estado, a un presidente, demócrata, como fue el general, Isaías Medina Angarita, que estaba llevando, una transición, hacia la democracia, bueno, aquel día, comenzó este desastre, el 18 de octubre, de 1945, bueno, ahora, que fue lo que hicieron, los adecos, cuando dieron ese golpe de estado, luego, llamaron a una constituyente, si, la eligieron, y saben, lo que hizo, esa constituyente, elegida por los adecos, en 1946, primero, disolvió, el congreso nacional, que había, y puso preso, a su presidente, que era nada más, ni nada menos, el eminente, venezolano, Mario Briseño, Yagorri, preso lo llevaron, y disolvieron, el congreso, sin preguntarle a nadie, sin hacer referéndum, con nadie, lo hicieron, de manera arbitraria, como de manera arbitraria, le dieron el golpe, al general Medina, los adecos, del 46, disolvieron, la corte suprema, de justicia, en seco, sin preguntarle, a nadie, sin solicitar, colaboración, de nadie, en cambio, hoy, nosotros, lo que estamos haciendo, y la soberana asamblea constituyente, es llamando, a colaboración, y vean ustedes, la decisión, que la corte tomó, de colaborar, con el proceso, y designar, uno de sus miembros, el doctor Abreu Burelli, para integrar, la comisión de justicia, renunció, la presidenta, de la corte, y dijo cuatro cosas, bueno, está bien, no estuvo de acuerdo, está en su derecho, y se fue, como seguramente, tenía que irse, pero ahí está, la corte suprema de justicia, colaborando, con el proceso, pues los adecos, del 46, disolvieron, el congreso, disolvieron, la corte suprema de justicia, disolvieron, las asambleas legislativas, de todos los estados, del país, disolvieron, los consejos municipales, de todos los municipios, del país, disolvieron, las juntas comunales, de todas las parroquias, del país, expulsaron, de Venezuela, a venezolanos, como Arturo Uslar Pietri, por ejemplo, a quien, inventaron, un juicio, por corrupción, expulsaron, de Venezuela, al general, Eleazar López Contreras, quien ya estaba, en retiro, en su casa, y a muchísimos, venezolanos, e iniciaron, una época, de persecución, una época, que después, se prolongó, después de los 60, con aquel gobierno, de Rómulo Betancur, y su famosa prédica, disparen primero, y pregunten después, esa es la historia, de las bandas adecas, lo que quedan, son los estertores, esos cuatro cabilleros, y patoteros, que trajeron, de cuatro esquinas, a tratar, de sabotear, la soberanísima, asamblea constituyente, es, el estertor, de lo que está muriendo, pues, todo el que va a morir, patalea, dicen allá en mi pueblo, estos son, si, las pataleadas, de los moribundos, pero yo ratifico, y cuando digo esto, no estoy hablando, por mí, estoy hablando, por millones, de venezolanos, Acción Democrática, y sus aliados, históricos, COPEI, Proyecto Venezuela, y Convergencia, están muertos, políticamente, y se van, de la historia nacional, el pueblo, los ha echado, y la asamblea nacional, constituyente, y el proceso, revolucionario, democrático, amplio, y pacífico, se encargará, de poner los puntos, sobre las sillas, hoy, he tenido la noticia, de que ayer, se reunió, se reunieron, en la directiva, de la asamblea constituyente, y están convocando, para sesiones, o para una asamblea, esta tarde y mañana, porque ahora, el congreso, al que se le ha permitido, continuar, gestionando, algunas funciones, así como a la corte, la asamblea constituyente, de esta hora, no ha disuelto, ninguno de los poderes, precisamente, porque, ha sido magnánima, porque creo, que en estos momentos, se requiere diálogo, no vamos a seguir, el mal ejemplo, de los adecos, del 46, no, hemos llamado, a todos, hemos hablado, con todos, y queremos, que cada uno, siga ocupando, el espacio, que le corresponde, por más pequeño, que sea, no vamos nosotros, a levantar banderas, de tiranía, ni de arbitrariedad, ni de persecución, si algo, ha habido aquí, en estos últimos seis meses, es una absoluta libertad, de prensa, libertad, de pensamiento, libertad, de reunión, libertad, de expresión, incluso, más allá, de la tolerancia, que nunca, demostraron, los llamados, gobernantes demócratas, de los últimos años, nosotros, estamos demostrando, amplitud, magnanimidad, y tolerancia, y tal cual, se está comportando, la asamblea nacional, constituyente, pues la asamblea, le permitió, al congreso, seguir funcionando, a través de la comisión delegada, y a través de algunas funciones, administrativas, etcétera, y que es lo que está pasando ahora, desde hace varias semanas, los integrantes de esta, la mayor parte de los integrantes, de la comisión delegada, del congreso, que está conformado, por adecos y copellanos, y de proyecto Venezuela, se han negado, a cumplir con sus funciones, se han negado, por ejemplo, de manera criminal, a recibir, las solicitudes, que les hemos estado enviando, desde hace más de una semana, incluso, antes de que se presentara, el bochorno, de las cuatro, de las bandas adecas, de los cuatro patoteros, antes de eso, ya la comisión delegada, dirigida por los adecos, se había estado negando, a aprobar, las solicitudes, de créditos adicionales, que desde el gobierno, hemos hecho, producto del análisis, de la situación de emergencia, por las lluvias, en Anzuategui, en Bolívar, en del Tamacuro, en Mérida, en Apure, en varios estados del país, ha habido emergencia, por las lluvias, ustedes lo saben, y han ido, ministros, han ido delegaciones, y equipos nuestros, a apoyar, como estamos apoyando, el plan Bolívar 2000, pero los recursos, no alcanzan, para cubrir, tanta necesidad, son miles de familias, que están damnificadas, viviendo, en carpas, viviendo, en estadios, viviendo, en refugios, que se han, improvisado, porque perdieron, sus enseres, perdieron sus casas, y que ocurre, pues la comisión delegada, no quiere ahora, aprobar, ni siquiera reunirse, para discutir, lo que ellos, deberían discutir, por obligación, un crédito adicional, que hemos pedido, porque así está en la ley, para dar los recursos, a las gobernaciones, al plan Bolívar 2000, y a los ministerios, que tienen que ver, con este problema, de la emergencia, por las lluvias, esto no podemos permitirlo, ellos se están negando, lo mismo, ustedes saben, que desde hace ya, más de dos meses, está prevista, mi salida del país, para el día, miércoles, el martes, el martes, perdón, el martes, para asistir, a un evento de estado, en Panamá, la hermana república de Panamá, hermana república bolivariana, donde hubo elecciones, recientemente, y hay una nueva presidenta, que asume, el día miércoles, pues desde hace bastante tiempo, está prevista, por invitación, y por obligación, para representar, al estado venezolano, como van muchos jefes de estado, a la toma de posesión, así como aquí, vinieron, más de 20 jefes de estado, de América y de Europa, y representaciones, igual nos vamos a dar cita en Panamá, bueno, ahora, estos cuatro patoteros, malcriados, de acción democrática, dicen que ellos no van a firmar, la autorización, para, porque está en la constitución, que el presidente, para salir del país, debe pedirle autorización, al Congreso Nacional, pues ahora, se están haciendo los locos, no quieren autorizar, yo me voy, de todos modos, Juan, yo me voy, de todos modos, y por eso, la Asamblea Nacional Constituyente, se va a reunir, hoy y mañana, para aprobar, los créditos adicionales, porque son urgentes, también necesitamos, esos créditos adicionales, para apoyar, la emergencia educativa, como ustedes lo saben, más de 600 mil niños, que antes no iban a la escuela, ahora si van a ir a la escuela, dentro de dos semanas, porque no se les ha cobrado nada, como tiene que ser, casi un millón de niños, van a ir a la escuela, que no estaban inscritos, más de los del año, más que los del año pasado, bueno, necesitamos un crédito adicional, urgente, para reparar escuelas, baños, hacer pupitres, pizarra, y atender a esos niños, pues la asamblea constituyente, no puede permitir, que los cuatro patoteros, de acción democrática, generen un vacío de poder, si el congreso, al que se le ha permitido, que siga funcionando, a través de la comisión delegada, no quiere asumir, su responsabilidad, pues la asamblea nacional, constituyente, no tiene otro camino, que llenar ese vacío, y aprobar, los créditos adicionales, y aprobar, la salida del presidente, cuando tenga que salir del país, y aprobar, lo que tenga que aprobar, pero no vamos a permitir, que acción democrática, con los cuatro patoteros, que le quedan, vayan a sabotear, el proceso constituyente, que está en marcha, y que no tiene vuelta atrás, para reconstruir, el país, y yo llamo a los venezolanos, a que nos pongamos de pie, a que apoyemos, de manera abierta, franca y decidida, a la asamblea nacional, constituyente, y todas las decisiones, que tenga a bien tomar, en función, del proceso venezolano, no se trata del gobierno, ni de la asamblea, se trata de ustedes compatriotas, así que en este momento, es cuando más se requiere unidad, altura, decisión, coraje y valor, para defender, el futuro, si no fuimos capaces, en el pasado, de defender, la patria, y también tenemos, nuestras culpas, porque delante de nosotros, estos patoteros, robaron al país, masacraron al país, pero se acabó ya, no podemos permitir, que sigan haciéndolo, y lo haremos, en paz, respetando incluso, los derechos, de los cuatro patoteros, ese es mi mensaje, de hoy, para abrir el programa, de aló presidente, vamos a darle, a las llamadas hermano, así es presidente, unidad, valor, y coraje, para defender el futuro, vamos a saludar aquí, presidente, en los estudios, de Radio Nacional de Venezuela, al ministro Julio Montes, ministro de Transporte y Comunicaciones, a nuestro querido hermano, también el ingeniero, Carlos Genatio, viceministro de Desarrollo Urbano, y al teniente, coronel, Ángel Rangel Sánchez, déjame decirte que, Carlos Genatio, es el nuevo ministro, de Ciencia, y Tecnología, felicitaciones, hermano Carlos, felicitaciones, este es de mi generación, presidente, es más joven que tú, tenemos en línea, a Socorro Mora, desde Mérida, adelante, buenos días, amiga Socorro Mora, buenos días, señora Socorro, adelante, buenos días, señor presidente, buenos días, Socorro, ¿cómo estás tú, cómo está la gente de Mérida? Pues muy bien, gracias a Dios, por aquí, todo muy bien, bueno, dime, saludos a toda la familia, gracias, señor presidente, mire, yo le estoy llamando, yo soy una trabajadora tribunalicia, este, me preocupa, porque no sé si, yo deseo saber, si usted está informado, de las deudas que el consejo de la judicatura tiene con todos nosotros, ya que son muchísimas, y desde hace años atrás, o sea, nos tienen siempre con lo mismo, que el crédito ya está aprobado, que no sé qué, que el consejo de la judicatura dice una cosa, el sindicato nos dice otra, lo cierto es que, bueno, yo soy una madre de familia divorciada, tengo tres hijos, y ya el sueldito no me alcanza, sino para la comida, y este, y todos estamos a la, a la espera de, de todo ese dinero que nos deben, y que nunca llega, que al que menos le deben, le deben cerca de los 900 mil bolívares, y hasta ahorita, pues, como le digo, todos esperamos todos los días, nos dicen que esa plata llega, que, como le digo, un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra, se le pregunta al sindicato, no da razones concretas, el consejo de la judicatura dice que tiene todo listo, pero que la plata no está, bueno, lo cierto es que nos tienen así engañados, al final no sabemos si nosotros hasta, perdemos ese dinero, qué va a pasar. Socorro, bueno, mi solidaridad para ti, para todos los empleados tribunalicios, de Mérida, y de todo el país, este es un viejo problema, lo sabemos, yo te prometo que hoy, mismo voy a comunicarme, con el presidente de la asamblea nacional constituyente, don Luis Miquilena, para pasarle, estos datos, y además con el doctor Manuel Quijada, que es el presidente de la comisión de justicia, que ha designado la asamblea constituyente, y que como tú sabes, ha intervenido el consejo de la judicatura, está allí, investigando, interviniendo, evaluando, para que ellos, tomen cartas en el asunto, pero yo estoy seguro, como jefe del estado, que esa deuda con ustedes será cancelada, como será cancelada, paulatinamente, claro, no podemos decir que vamos a cancelar, todas las deudas, que estos últimos gobernadores, gobiernos, adecos, copellanos, dejaron pendiente, con el país, que son miles de millones de bolívares, pero billones, no son ni siquiera millones, billones de bolívares, con jubilados, pensionados, trabajadores, empleados, como ustedes, es horroroso, mientras ellos se enriquecieron, y tienen cuentas mancomunadas, y no mancomunadas, en el exterior, en millones de dólares, a ustedes nunca les pagaron, a tiempo, ese dinero que es de ustedes, y que les pertenece, nosotros, socorro, trabajaremos arduamente, para paulatinamente, ir cancelando, esa gran deuda, con todos ustedes, tenemos otra llamada, ahora desde Guarena, Tarcisa Ramos, presidente, Tarcisa, te escuchamos, si mi amor, aló, buenos días presidente, buenos días Tarcisa, como está Guarena, como está tu familia, yo estoy llamando, por dos cositas, a ver si me puede, a ver si me puede complacer, yo sé que la cosa, la masa no está para hoy, o no, pero yo quisiera pedir un favor, muy grande, se lo voy a agradecer, toda la vida, dime Tarcisa, ajá mira, mi madre, sufrió una trombosis cerebral, a ver si por medio, usted podría conseguir, una pensión, por su vejez, por eso, ella no habla, ni camina, o sea, ella camina poco, del baño a la cocina, ¿cómo se llama tu mamá? se llama María Emiliana Ramos, ella vive en Valoentos, que Dios me la bendiga, y que le dé salud, que le dé vida, vamos a pedir por ella, ajá, sí, y bueno, ella tiene dos años, con esa cuestión, bueno, yo soy una mujer, muy podre, y ella también, o sea, ella vive en el campo, y, pero vive, vive cerca de, de Guarenas, mi mamá vive allá en Araguita, estaba mirando, así en el campo, en Araguita, bueno, mira, Tarcisa, nosotros te vamos a ayudar, como estamos ayudando a muchas personas, que diariamente acuden al palacio, que nos llaman al teléfono, y hasta donde los recursos nos alcanzan, y nosotros estamos ayudando con medicinas, intervenciones quirúrgicas, reparación de viviendas, mira, hemos atendido miles y miles de personas, muy necesitadas, bueno, nosotros vamos a ayudar a tu madre, solo necesitamos, los datos, el capitán Carlos Aguilera, quien es, jefe de relaciones presidenciales, lo estoy encargándole, está aquí, con nosotros, igual que, Juan Barreto, igual que, Freddy Balsán, el ministro, de transporte y comunicaciones, infraestructura, Julio Montes, y el general Martínez Morales, estamos todos aquí oyéndote, tomando nota, y yo voy a enviar una comisión, al capitán, Aguilera, una comisión para hablar contigo, Tarcisa, ya tenemos tu teléfono, la dirección nos la deja ahí en el estudio, para, para ir allá donde está tu mamá, y para ver hasta dónde, pero cuenta con que, con el alma, hasta donde el corazón, y las posibilidades nos lleguen, te vamos a ayudar, Tarcisa, un beso para ti, y que Dios acompañe a tu madre, yo por cierto, hablando de madres, debo, darle, nuestros sentimientos, a nombre de, de toda Venezuela, a ese gran venezolano, que es el monseñor Mario Moronta, a su señor padre, a toda su familia, a sus hermanos, sus sobrinos, todos los familiares, anoche estuvimos en la funeraria, se, se nos murió la viejita, la madre de, de Mario, Doña Teresa, que en paz descanse, murió, en Santa Paz, en San Cristóbal, al lado de su hijo, de su familia, hoy la están llevando, a esta hora debe estar, ya hacia su última morada, que descanse en paz, Doña Teresa, la madre de monseñor Mario Moronta, a Mario y a sus familiares, a nombre de todos nosotros, de todo el equipo del gobierno, y más allá, del pueblo venezolano, que lo quiere, porque es uno de los dignos representantes, de nuestra santa iglesia católica, apostólica y romana, un saludo, para ti Mario, y para toda tu familia, y nuestros sentimientos, Presidente, tenemos en línea, la señora Fátima Borges, desde Petare, buenos días señora Fátima, adelante, buenos días señor presidente, buenos días Fátima, buenos días Fátima, ¿cómo está? ¿cómo está Petare? Bueno, bastante bien, un saludo Fátima, antes que todo, mis saludos, mis respetos, y la admiración de parte mía, y de toda mi familia, la denuncia que estoy haciendo, es por el inminente cierre, del materno infantil de Petare, o sea, se están haciendo gestiones, y se está rumorando, bastante fuerte, el cierre del materno, queríamos ver, qué podía hacer usted, por este centro infantil, ya que es el único, con el que contamos, Fátima, yo te aseguro, que ese centro, no se va a cerrar, no hay ningún tipo, de instrucciones, ni nadie, lo que queremos más bien, es multiplicar, los centros de atención, a los niños, incluso estamos ya, poniendo en marcha, el programa, los niños de la patria, para, cubrir, las posibilidades, de atención, a tanto niño, que anda por allí, necesitado, de la atención, de nosotros, así que, de todos modos, hemos tomado nota, para averiguar, el centro, materno, infantil, de Petare, hoy mismo, yo voy a, averiguar, qué es lo que está pasando allí, pero te garantizo, como a toda la gente de Petare, de que eso, no se va a cerrar, en contrario, vamos a tratar de ayudar, a todos los centros, materno infantil. Presidente, hay una noticia internacional, que ha conmovido, realmente, a nuestro país, y a todos los pueblos del mundo, la muerte, de Monseñor, el del Cámara, hoy, reflejada también, en primera página, del diario nacional, la muerte, de Monseñor, el del Cámara. Bueno, nuestro sentimiento, no me había entrado, en la noticia, en verdad, Freddy, pero nuestro sentimiento, también a este, a este gran, defensor, de los derechos humanos, y, y, hombre, revolucionario, entregado a tantas luchas, así que, un ejemplo, para, para muchos de nosotros. Uno de los fundadores, de la corriente, teología de la liberación, y, promotor de, el evento de Puebla, del año 68. Así fue. Tenemos, en línea, desde Propatria, a Manuel Sanoja, un compatriota. Manuel, te escucha el presidente. Aló, buenos días. Hola, Manuel, ¿cómo te va? Hola, bueno, aquí va, poco a poco. ¿Dónde estás, en Propatria? Propatria. ¿Cómo estás, Propatria, hermano? Una de las mejores parroquias de Caracas. Sin duda alguna, un saludo a toda Propatria. Ok. Mira, bueno, el asunto es breve. Dime, hermano, ¿qué estamos oyendo? Yo tengo 13 años trabajando en una institución, no lo puedo decir, porque si no, me raspan. Entonces, bueno, le digo, 150 mil. Entonces, bueno, quisiera montar mi microempresa, pero no tengo los recursos, entonces no sé si en el Banco del Pueblo, ahí habrá que meter la solicitud y todo eso. Bueno, estoy dispuesto a hacerlo, pero por lo menos una información extra, no sé. Sí, hermano, tienes que dejarnos tus datos, ya tenemos el teléfono, vamos a enviar a buscar todos los datos tuyos, ve preparándote, mientras tanto, pues sigue, no permitas que te raspen allá, sigue trabajando en tu empresa, ganando ese módico sueldo que, bueno, es el salario mínimo, casi mínimo de los venezolanos, que apenas alcanza para sobrevivir, lo sabemos. El Banco del Pueblo ya está listo, el decreto ya está, el cronograma rodando, cada día que pasa nos acercamos a la apertura del Banco del Pueblo, ya tenemos la sede central acondicionándola, y ya he designado, y esto es una primicia, no lo había anunciado al país, a su presidenta, la presidenta del Banco del Pueblo, va a ser la señora Isbelia Sequera, una gran venezolana, economista, luchadora por la cultura, una gran sensibilidad humana, uno de sus últimos cargos fue directora de cultura de la Universidad Central de Venezuela, pues ya me reuní con ella, hace varios días, está formando su equipo, y dentro de pocas semanas, será una realidad, el Banco del Pueblo, el Banco del Pueblo, no va a estar dirigiendo créditos, hacia los sectores, que tienen mayor poder económico, o mediano poder económico, o los que ya tienen su microempresa, o su mediana empresa, no, el Banco del Pueblo se va a dirigir fundamentalmente, a los que no tienen casi nada, a los que quieren organizar microempresas, así que Manuel, vete preparando, ve organizándote, y ya tenemos el contacto contigo, para gestionar, el arranque, ojalá pronto, de un microcrédito, para que tú formes, una microempresa. Un saludo especial, a todas las emisoras enlazadas, con Radio Nacional de Venezuela, que están transmitiendo este programa, a lo presidente, Lleve CAE Mundial, y su circuito nacional, Circuito Radial Continente, Radio Capital FM, Circuito Unión Radio, Radio Rumbera, Radio, aquí es 910, Radio Industrial, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM, de Barlovento, Circuito Diamante, de Ciudad Bolívar, Radio Baila 103.1 FM, de Ciudad Bolívar, Radio Flash FM, de Ciudad Bolívar, Emisora Cultural, del Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM, 102.9, del Estado Zulia, Ondas del Mar, 1380 AM, de Puerto Cabello, Circuito Fe y Alegría, de Caracas, Maracaibo, Guadualito, y Campo Mata, Radio Musical, 94 FM, del Estado Sucre, Radio Clás, del Estado Cogedes, Radio Carora FM, 100.5, del Estado Lara, Radio Latina, del Estado Carabobo, Radio Estéreo, Radio Paraíso Estéreo, de Varinas, Radio Premio, de Estado Varinas, y Radio Sur 95.5, de Camatagua. Presidente, una joven de Guayana, que vino a Radio Nacional, de Venezuela, de Guayana, de Guayana, dijo que quería darle, esa canción que dice, quisiera saber por qué, ¿qué más dice? Saber por qué, la sabía naturaleza. Así es, presidente. Es muy ronco, hermano, la gripe, la gripe me está agarrando, pero no puede con nosotros, no me dejo, no me dejo. Presidente, esta joven de Guayana, que vino a Radio Nacional de Venezuela, dijo que quería darle usted un regalo, no es material, según explicó, está en línea, y quiere expresarse. Muy buenos días, adelante, el presidente la está escuchando. ¿Cómo se llama? Señor presidente, ¿cómo se llama? Mi nombre es María Alejandra Flores, vengo de Guayana, de nuestro orinoco, y hoy quisiera dejarle esta canción, en honor a Venezuela, y a usted, porque estoy entre los venezolanos, que vive la esperanza, de esta tierra bolivariana. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Miro al cielo y me pregunto de qué color es mi bandera. Miro a los niños de esquina a esquina, esperando respuestas, los ancianos en espera por una pensión que no llega, miro mi pueblo sumergido llorando oiga usted comandante Chávez, lo que el pueblo no quiere ver los niños de esquina a esquina, los ancianos en espera y este pueblo que sufriendo está de tanta pena que la armadura de Dios le acompañe y la roca fuerte que la da Dios Presidente, qué hermoso, qué bello y acapella Teresita Maniglia me está informando que esa niña campesina compuso esa canción ella misma para usted ¿Y qué edad tiene esa niña? Ah, tiene 20 años Bueno, ¿cómo se llama me dijeron? María Alejandra Bueno, qué hermosa canción Yo entiendo María Alejandra, yo la recibo con todo mi corazón abierto como una flor para ti, para lo que, para tu mensaje porque es un mensaje, es un reclamo, es un compromiso tu canción llena de dolor y de amor y bueno, yo asumo tu canción como bandera María Alejandra, como bandera para toda la vida esos niños que van de esquina a esquina esos ancianos que esperan por una mejor vida por ellos, por ti y por toda la esperanza y por la belleza de tu canto mi juramento, no descansaremos hasta que veamos la patria feliz, feliz y linda como tu canción Gracias María Alejandra Presidente, tenemos en línea a Cipriano Barreto desde el estado Miranda El tocayo del general Martínez Morales, Rafael Cipriano Ah sí, y familia de Juan Cipriano Barreto, adelante Juan Adelante Cipriano, buenos días Señor Presidente Hola Cipriano, hermano Hola Barreto, el que ha hablado con usted ya varias veces Mire, mi comandante yo estoy llamando para agradecer el oficio que usted mandó al comandante de tránsito nacional con relación al vehículo mío que estaba extraviado ¿Y qué pasó con el vehículo, hermano? Me han tratado maravillosamente bien mi vehículo se consiguió ¿Lo consiguieron? Qué bueno, mira, me siento feliz hermano porque a mí me han robado cuando estaba preso le robaron a Nancy, mi exesposa que manejaba el carrito para llevarme la comida a la cárcel y los muchachos pues le robaron, chico, el carrito cobrando un chequecito que le di en el Banco Unión de de por allá de Mariara como que fue en Mariara en uno de esos pueblos por allá le robaron el carrito y después ya yo en la calle un grupo de amigos reunieron creo que millón y medio bolívares hermano y me regalaron una Toyota tú la conociste bastante estuviste en esa Toyota me la robaron también hermano en la universidad fueron a llevar a mi hija a la universidad se bajaron a llevarla y cuando no había y no apareció más nunca frente al chichero frente al chichero bueno, me alegro mucho hermano ¿estás ahí todavía, Cipriano? se le cortó la llamada nos alegra mucho pero es que nos alegra mucho que haya recuperado su carro yo quiero decirles que agradecerle a todo el equipo de Aló Presidente porque cuántos casos hemos solucionado o hemos ayudado a solucionar de gente que llama de gente que se comunica por ejemplo una señora que llamó hace pocos programas aquí tengo yo la lista de todas las cosas que hemos hecho yo felicito y agradezco a todo mi equipo en la casa militar el subjefe el general Martínez y todos los oficiales y los civiles que trabajan allá en el palacio el capitán Aguilera y todo su equipo Carreño ¿cómo trabajan esos muchachos? mira la señora Marielena Bravo por ejemplo llamó de carapita hacia algunos programas bueno, se apoyó con unas medicinas porque tiene ataques de epilepsia está en control y además se remitió al ministerio de sanidad y coordinaron ya un hospital para hacerle los exámenes sin que ella tenga que pagar nada hermano este ejemplo nada más esto es a diario día y noche gente atendiendo y claro no podemos lamentablemente solucionar todos los problemas pero con el favor de Dios ayudaremos hasta donde nos alcancen las manos y sobre todo el corazón presidente tenemos una llamada internacional desde España el periodista Cristóbal Jiménez de Radio Cadena Ser adelante licenciado Cristóbal Jiménez buenos días buenos días buenos días Cristóbal Jiménez ¿cómo está usted? usted se llama como un gran cantante venezolano lo sé y creo que es además miembro de la asamblea sí, es constituyente además véngase usted con él encantado ¿dónde está Cristóbal? estoy aquí en Madrid ah, ¿cómo está Madrid? muy bien con buen tiempo qué bella ciudad hermano ya espero estar pronto por allá un saludo a ti y a todo el pueblo español que lo queremos mucho en esta tierra muchas gracias a ver si tenemos unos minutos porque estamos muy pendientes de todas las noticias que llegan de Venezuela usted ha dicho en alguna ocasión que hay países que no entienden lo que está ocurriendo allí y no resulta fácil aquí en España entender lo que está pasando cuando se han limitado los poderes del legislativo y del judicial y cuando la presidenta de la corte suprema ha dicho que se ha enterrado en Venezuela el estado de derecho explíquenos un poco por qué se hace todo esto bueno, fíjate bueno, fíjate, sí esta mañana por cierto comenzando el programa estábamos haciendo un comentario y voy a resumir lo que está pasando aquí en Venezuela mire hermano en Venezuela hace muchos años que no hay estado de derecho habría que hacer una investigación yo te agradezco tu llamada y hago una invitación a todo el todo periodista investigador que quiera venir a Venezuela a investigar el contexto de lo que está pasando aquí aquí está en marcha una revolución pacífica y democrática producto del quiebre del estado yo soy jefe de estado pero el estado está quebrado estamos llegando al fin de un tiempo cúpulas políticas corruptas se adueñaron de los poderes concentraron los poderes en pocas manos tribus judiciales se instalaron Venezuela no tiene un poder judicial Venezuela no tiene un poder legislativo que legisle Venezuela perdió la república perdió vigencia luego mira nosotros llegamos aquí el año pasado tú sabes que yo fui electo el 6 de diciembre con un apoyo del 60% de los votantes un apoyo como nunca se había visto en muchos años y llegué con una bandera todo el que votó por mí sabía que yo iba a convocar a una asamblea nacional constituyente y así lo hice llegando a Palacio el 2 de febrero firmé un decreto presidencial llamando a constituyente primera vez en 200 años de historia que un presidente llama al pueblo constituyente para consultarle sobre el camino que tiene que seguir el país así se hizo el 25 de abril fuimos a referéndum por primera vez en la historia también 92% de los votantes dijeron que sí óyeme la pregunta que se le hizo al país ordenada por mi decreto y después procesada por los organismos electorales y por la misma corte suprema que procesó el decreto y se lanzó el proceso electoral la primera pregunta dice así convoca usted una asamblea nacional constituyente para reorganizar y reestructurar el estado y crear un nuevo ordenamiento institucional y constitucional 92% del pueblo dijo sí luego tres meses después fuimos a elegir una asamblea constituyente elegida ampliamente respetando todas las corrientes de opinión hubo candidatos bueno de todas las corrientes políticas y sociales y ahí está la asamblea instalada a partir del 3 de agosto bueno hermano esa asamblea se instaló originaria una asamblea que no está supeditada a ninguno de los poderes constituidos yo puse mi cargo a la orden antes de las elecciones incluso nosotros ganamos absoluta mayoría por decisión del pueblo no fue impuesto por nadie puse mi cargo a la orden antes del día de las elecciones si la asamblea hubiese decidido removerme del cargo yo me hubiese ido para facilitar el trabajo de la soberanísima asamblea la asamblea me ratificó en el cargo de presidente la asamblea tomó entonces decisiones como tiene que tomar para cumplir el mandato popular hay un mandato del pueblo venezolano más del 92% que dijo sí para reestructurar el estado y crear una nueva constitución nacional son dos los objetivos primarios de la asamblea constituyente sin embargo la asamblea no ha disuelto ningún poder nombró una comisión judicial para apurar y aligerar la reestructuración del poder judicial que es un clamor de los venezolanos y del mundo entero aquí no hay justicia la corte suprema decidió por mayoría aprobar y apoyar esa decisión de la asamblea constituyente lo cual generó la renuncia de uno de sus miembros la presidenta que no estuvo de acuerdo pero estaba en su derecho pero la mayoría de las de la corte suprema de justicia aprobó la resolución de la asamblea y no solo la aprobó cristóbal sino que designó a uno de sus miembros el doctor el doctor Abreu Bureli para que se incorporara como está incorporado a la comisión de revisión y de reorganización judicial y hoy en día ya han tomado acciones contra más de 50 jueces corruptos que están en todo el país haciendo y deshaciendo igual la asamblea pues también tomó la decisión de permitir que el congreso siguiera funcionando aquí hay precedentes yo lo decía esta mañana en 1946 el partido acción democrática llamó a una constituyente y sabe lo que hicieron disolvieron el congreso y metieron preso a su presidente y a los miembros del congreso disolvieron la corte eso fue en el 46 y metieron preso a los magistrados disolvieron los consejos municipales disolvieron las alcaldías disolvieron todo las gobernaciones y se adueñaron hegemónicamente del poder nosotros hoy no estamos permitiendo y llamando a cooperación a los poderes la iglesia católica se ha erigido en mediadora de este conflicto bueno y es lo que estamos haciendo la asamblea permitió al congreso que siguiera funcionando a través de la comisión delegada ahora la comisión delegada se ha negado a cumplir alguna de sus atribuciones y la asamblea pues tiene que tomar alguna decisión pero aquí lo que estamos haciendo es reordenando el estado de derecho y además cumpliendo con un mandato popular de más del 90% de los votantes esa es hermano la realidad que está ocurriendo en Venezuela y yo me siento orgulloso de decírtelo a ti y a toda España para que el mundo se entere de verdad lo que aquí está pasando es un pueblo que fue robado masacrado durante 40 años y está retomando los senderos de la democracia verdadera presidente un saludo especial en nombre de Radio Nacional de Venezuela y de todos nuestros oyentes a todos los oyentes de Radio Cadena SER de Madrid España estamos en contacto con Cristóbal Jiménez presidente Cristóbal Jiménez le quiere hacer dos preguntas finalmente si quería conocer también presidente su opinión sobre otro asunto Argentina y Chile amenazan con no participar en la próxima cumbre iberoamericana de Cuba por el caso Pinochet que le parece esta amenaza y que opina usted sobre el juicio bueno mira yo no puedo emitir opinión sobre decisiones soberanas en todo caso de gobiernos que son soberanos estás tú hablando del gobierno argentino y el gobierno chileno si ellos deciden no ir a la cumbre de La Habana pues es una decisión soberana que yo no puedo juzgar porque así como nosotros estamos pidiendo hoy que respeten nuestra soberanía como gobierno y como país pues también respetamos la soberanía de nuestros países vecinos nuestros países hermanos en este caso dos pueblos hermanos dos países hermanos dos gobiernos amigos como son los gobiernos de Chile y de Argentina y en cuanto al juicio que se está llevando desde hace varios meses al general Augusto Pinochet pues igual respeto la soberanía de los países que están implicados en este caso es un caso del derecho internacional que debe ser ventilado en función de la justicia de los derechos humanos y del derecho internacional y del respeto entre los estados yo sí debo decir que nosotros pedimos que se respeten los derechos humanos los derechos internacionales la soberanía de los estados y dejamos eso a la sabiduría y al criterio de quienes tienen que tomar decisiones al respecto pero sí debo decir en lo político y aclararle a todo el mundo español y al mundo entero que nosotros en lo político pues sí estamos bien distanciados en una línea muy pero muy diferente a la línea política que siguió en su tiempo el general Pinochet pero sin embargo repito y te repito Cristóbal respeto la soberanía y sobre todo las leyes internacionales bien muchas gracias al amigo Cristóbal Jiménez allá en Madrid España de Radio Cadena Ser adelante Juan y tenemos otro compatriota una señora en este caso desde Guarena Soyla Martínez Soyla te escucha el presidente buenos días señor presidente Soyla ¿cómo está? buenos días ¿cómo está la familia Soyla? bueno está regular ¿cuántos hijos tienes Soyla? tengo tres hijos tres hijos este señor presidente yo quería pedirle un favor dime Soyla yo vivo alquilada en una casa donde está ubicada en una quebrada pago voy a empezar a pagar 70 mil bolívares yo quisiera que por favor me ayudara yo introduje los papeles de INAVI pero me dijeron que para acá para Guarena no hay proyecto yo sé que sí hay proyecto habitacional entonces yo quisiera por favor que me ayudara señor presidente porque mi esposo es una persona que es muy enferma y no tengo como decir yo me voy a mudar de aquí para otro sitio porque hay que tener 400, 500 mil bolívares de depósito y no puedo otro favor que le quiero pedir es a ver si usted me ayuda con una con una ¿cómo se llama? un pequeño crédito para ver si mi hijo trabaja con mi esposo porque mi hijo tiene nueve meses sin trabajo tiene tres niños y ellos dos son cinco y viven arrimados en casa hay un primo ¿y en qué trabaja tu esposo? mi esposo trabaja con una camioneta pasajera pero esa camioneta está completamente deteriorada él sale dos o tres veces a la semana a trabajar y de eso que él gana es que ayuda a mi hijo imagínese usted bueno yo quisiera ver si me hiciera el favor de nos ayudar con un pequeño crédito para ver si nos unimos los tres o los cuatro la esposa de mi hijo mi hijo él y yo y podemos trabajar en algo bueno si Soyla estamos aquí tomando nota de todos esos detalles y voy a comisionar al capitán Aguilera para que se encargue de hacer contacto contigo con tu esposo y a ver en qué podemos atenderlo ahorita de urgencia de repente ayudando a a reparar la camioneta en los talleres que tenemos allá en el palacio o los talleres de Fuerte Tiuna alguien tiene que ayudarnos a reparar esa camioneta y ponerla y parapetearla para que puedas trabajar mientras tanto mientras gestionamos y llenamos todos los papeles y las cosas que hay que hacer mínimas que no serán muchas para esperar la apertura del banco del pueblo me parece esa idea que tú estás plasmando de unirse a la familia fíjate tú tú tu hijo tu esposo a lo mejor una hermana que están en situaciones difíciles bueno eso es lo que llaman la empresa familiar y se le da un microcrédito para que bueno puedan hacer algo ustedes tienen que ir preparando así qué van a hacer dónde van a vender si es comida hay gente que sabe hacer alpargatas que sabe hacer camisas ropa etcétera muchas muchas cosas puede hacer la gente con su creatividad soy la te vamos a ayudar vamos a hacer contacto contigo y vamos a ver cómo te ayudamos de todos modos aquí está julio montes el ministro de transporte de infraestructura encargado del plan nacional de viviendas y yo quiero que tú respondas también es verdad julio que no hay planes para guarenas de viviendas en los planes que se llamaban los planes ordinarios a lo mejor no están previstos para guarenas pero en los planes especiales de vivienda lo que hicimos en razón de mejorar la situación del país la situación de empleo están previstas hay para guarenas la cocción de alrededor de mil viviendas en los distintos terrenos que hay ya ahí tenemos que decir aquí que parte de los recursos están ahí en los créditos adicionales que tiene que aprobar tenía que aprobar la comisión delegada y ahorita no se niega a aprobar y tenemos que urgentemente aprobar esos recursos para iniciar esos planes de viviendas de todo el país para que gente como tú sin recursos y tratando poner a disposición de la gente con subsidios así son las casas cuestan 5 millones pero dependiendo de la situación familiar hasta trabajando tú misma se puede ir reuniendo lo que es la inicial trabajando tu familia también en lo que es la construcción de la vivienda organizándose y trabajando en la construcción de la vivienda eso se contabiliza como inicial y no tendrás que reunir esos 600 mil bolívares pero con el capitán Aguilera que se pondrá en contacto contigo también tratamos el problema de la vivienda en las zonas de Guarenas donde se va a construir la vivienda el garantizar de que para tu familia y para ti también tenga la posibilidad de vivir más dignamente un espacio mejor Julio gracias mira aprovechando que estás aquí en el estudio y has respondido a Zoila Zoila ya oíste así que ánimo y vamos vamos a ojalá pronto debes estar con tu familia en viviendas dignas Julio ¿cuántas viviendas tenemos previsto construir este año? la cifra exacta que tu manejas 61 mil viviendas en todo el país en estos últimos meses en estos últimos meses se arrancan las 61 mil viviendas dependiendo si las tierras están con urbanismo o sin urbanismo duran 4 o 6 meses la construcción eso ya comenzó en varias partes en varias partes de Venezuela yo he ido al Zulia contigo y con el equipo he ido al Zoate y hemos ido a Miranda también a Varinas a PURE a presencial el arranque de construcción y son viviendas dignas son viviendas de 3 habitaciones para que la gente incluso pueda ampliar las 120 metros de terreno para ampliación con condiciones muy distintas a lo que fueron las viviendas construidas hasta estos 40 años y además el precio tú lo decías son 5 millones y puede todavía tratarse dependiendo de la situación socioeconómica de la familia el tratar el subsidio tiene hasta un patio para sembrar una matemanga y tener unos perros y una gallina y un jardín y un garaje para cuando poco a poco se vaya adquiriendo aunque sea un carrito pero es urgente y eso es importante recalcar que todos estemos pendientes de la aprobación de los créditos adicionales porque ahí están los recursos para terminar este plan de vivienda pero fíjense ustedes lo que yo hablaba al comienzo me lo está ratificando el ministro Julio Montes quien anda por todo el país este es parte de esa generación joven nuestra generación tú tienes cuántos años 49 49 me lleva cuatro podría ser su padre pero no chicos la misma generación vale tú tienes cuántos van 39 no digas mentira que te va a crecer la nariz bueno miren en verdad Julio anda trabajando igual con Carlos que es viceministro y todo el equipo hasta hoy que lo anunciaste hasta hoy que ahora saltó al ministro tú tienes cuántos años Carlos 40 40 años hermano bueno fíjense ustedes este gobierno de los jóvenes y también de la gente menos joven pero juventud y experiencia revolucionaria experiencia y sobre todo honestidad y ganas de trabajar mucha voluntad mucho coraje mira esto es criminal de verdad esto es lo que yo le decía al periodista español y a todos ustedes esta mañana comenzando el programa el congreso como una forma de sabotear al gobierno dirigidos por los patoteros de acción democrática se han negado a aprobar los créditos adicionales para que el programa de viviendas que ya arrancó ya se han hecho numerosas viviendas pero los recursos ustedes saben que recibimos un país endeudado un país saqueado un presupuesto hecho trizas la corrupción lo que